Bueno, yo, como tú sabes, no soy un político en los términos en que la gente entiende que es ser un político. Obviamente todos somos políticos porque formamos parte de la polis, de la llamada polis griega. Pero no soy un político de oficio profesional, mi profesión es el periodismo. Ahora, la rueda de la historia se va moviendo y te ponen en situaciones de tomar decisiones, de dar un paso al frente. Yo lo di ante el llamado del comandante Chávez, quien vio en mí a alguien con las características para acompañarlo en su nuevo gobierno, porque eso es un dato interesante, él llama a Ernesto Villegas como Ministro de Comunicación e Información para el nuevo gobierno que él estaba comenzando, el gobierno del golpe de timón. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, lo perdimos físicamente, tuvimos que gerenciar comunicacionalmente unos momentos muy difíciles. Y bueno, luego el presidente Nicolás Maduro tuvo la gentileza, la diferencia conmigo de ratificarme en ese cargo. ¿Por qué crees, y disculpa el inciso, que el presidente Chávez confió en Ernesto Villegas por ya? Quizás por eso mismo que te estaba diciendo que yo no soy una persona con ambiciones políticas personales. En el ejercicio del periodismo, me cuesta un poco hablar de mí, pero quienes veían las entrevistas que yo realizaba en Venezuela en la televisión, veían una disposición a mirar con amplitud lo que ocurría en el mundo y en el país, tratando de interpretar las distintas posturas ante los entrevistados, ante el propio Chávez, con quien tuve ocasión de hacer entrevistas y plantearle asuntos espinosos. Creo que el presidente venía también a un gobierno de revisión, de renovación de la revolución, que además ha tenido expresión ahora en la elección del 8 de diciembre, cuando el gran polo patriótico, el presidente Nicolás Maduro, han postulado casi el 70% de sus candidatos nuevos. Hay una renovación de los postulados de casi el 70%. Y también un ánimo de cerrar ciclos, de comenzar nuevas etapas, de cerrar aquellas cosas que estén inconclusas, que hayan quedado a mitad de camino. Sin dejar de ser periodista, ya estás en la política de lleno.